...que está en los exteriores de este local comercial, donde lamentablemente vemos un grupo de sujetos, de personas cubiertos con capuchas, con algunos polos sobre el rostro, que van a saquear. Porque esta situación de la paralización y de las manifestaciones de algunos gremios, sindicales, movimientos, se está viendo aprovechada por delincuentes. Porque quienes llegan hacia un lugar a saquear, a llevarse los productos, amenazar a los trabajadores que están en el interior para que eviten enfrentarse y eviten, por supuesto, detenerlos, son delincuentes. Vemos que ingresan rompiendo prácticamente la puerta. Y con un claro objetivo, que es saquear, llevarse los productos de este local, no sabemos si es un grifo, aparentemente, tirando todos los objetos y son más de 20 personas. Ya hemos visto que también se dan casos de asaltos en manada. Este puede ser parte de estas personas que también realizan este tipo de actividades. No son manifestantes, no son personas que protestan por algún derecho o algún reclamo ante el gobierno. Pero no son delincuentes, delincuentes que están realizando este tipo de actividades, de acciones, aprovechándose del caos de que la Policía Nacional está atendiendo los conflictos sociales y dejan desprotegidas las calles. Ellos llegan, amenazan, rompen, se llevan, saquean parte de lo que puede ser la fuente de trabajo de un peruano y de muchas otras familias. Que claro, luego de esta pérdida, o quiebran, o cierran, o paralizan, y no les pagan a otros peruanos que también llevan un plato de comida de este tipo de comercios. Lamentable las imágenes que estamos viendo desde ICA, donde hemos visto, hay varios piquetes de protesta por parte de manifestantes de transporte. Así como...